Tanto contigo Tanto contigo Tanto contigo Tanto contigo Tanto contigo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Las chicas del canto Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal Y me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal Y me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal